Breves estatales Los robos a comercio con o sin el uso de la violencia en Puebla crecieron en 122% de enero a abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2016. Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras el año pasado, considerando dicha compartida, se ejecutaron 5 asaltos a negocio por día en lo que va de 2017. Ocurren 12 cada 24 horas. En el último trimestre del año, Oaxaca fue uno de los cuatro estados más dañados en su poder adquisitivo debido a la inflación. Esto según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Y finalmente, ante los problemas de inseguridad que tiene Tabasco, 79 médicos especialistas con plazas federales han solicitado su cambio de residencia a Yucatán y la Ciudad de México al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.